¡Suscríbete al canal! No creo que me vuelva a salir porque ya ven como es la vida conmigo y dije, no me va a volver a salir Miren por ejemplo ahorita, voy a usar esto ¿Cuánto que me tira? ¿Cuánto que me tira? Ven, 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 ¿cuánto que me tira? ¡Oh! Ah, pues no me tiró Ah, pues no se muere, perfecto, sí se murió El casquito, el casquito, el casquito Perfecto Ok Ok, ok, perfecto, sí está bien ¡Uh! Por un poquito me caigo aquí Ok, ya sé que hay un cofre abajo, pero voy a matar primero a estos vatos ¿Cuánto que aquí me matan? ¿Cuánto que aquí me matan? ¡Ah! ¡Ah! Estúpido, me maté yo solo Es neta Ok chicos, ya estamos en otra partida Maldición, se me pasaron los cofres Ok The fuck Ok, estamos en otra partida Chicos Y nos tocó en otro mapa En otro mapita A ver qué hay aquí Tanto para esa mamada Bueno Vamos a subir Vamos a subir The fuck Pues no tengo ni bloques para subir ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La 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 Ah Ya Ah, pues Estúpido, tengo bloques Perdón, estoy un poquito distraído Estoy todo estúpido No me hagan caso Ok Perfecto Creo que aquí Había otro cofre Vamos a subir por aquí Ok Y Pues no hay nada Ah, no, sí Que sí, que sí Ok, así, así, así Perfecto, perfecto Eh Tenemos muy poquita armadura Eso sí Maldita sea No tocó nada mejor Pero bueno ¿Qué más podemos pedir? Tenemos opción espada Ok No tenemos bolas de nieve No ¿Hay alguien acá atrás? Pues sí, pero Es que si voy por acá Me van a tirar de ese lado Solamente que me voy a por abajo Sí, por abajo Vamos a irnos Vamos a irnos por abajo A ver Sí, por aquí Ok ¿Qué dices, vato? Por poquito me muero malito La Uf 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 ¿Qué dices, amigo? ¿Qué dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? Ah Ok, chicos Ya estamos en otra partida Y nos volvió a tocar En este mapa A ver si ahora Si ganamos Como acabo de hacerlo Hace una partida Y que me di cuenta Que no estaba grabando Ay, puta madre La vida me odia Y luego Que se ponen a hablar Y hacer ruido Y eso Entonces Es como que Ah, maldita sea Pero pues ¿Qué le podemos hacer? ¿No? Es eso ¿Qué podemos hacerle? Ok, vamos a ir acá Vamos a ir acá Y se ponen a tronar Cuentas las mamones Ya pasó aquí en septiembre Tampoco No, no, no No le chingan Las mamones Ok, que no se le cuenta Ok, sabe que estoy aquí 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 Estoy jodidísimo Uy Uy, uy, uy ¿Qué hago? 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 ¿Qué hago, men? No, es que Si voy para allá Ir, ir, ir Ir a lo hielo Ah, estúpido No sabe que no estoy ahí ¡Muere! ¡Muere! ¡Perro! Ah, estúpido No sabe que no estaba ahí Uy, ahora Hay que cubrirnos Del otro men Que seguro ya nos viene ¡Ah! ¡Qué tensión! ¡Ah! Pues él está en su pex Él no sabe que estoy aquí Está bien, está bien Vamos a hacerle la rapiña La rapiña gamer ¡Ah! Pues sí, se murió Perfecto Eh... ¡Manzales, manzales, manzales! Nada de esto quiero Nada de esto quiero Eh... A ver esto No quiero nada de esto ¡Qué asco! ¡Qué asco, men! El peto sí que lo quiero Sí que quiero esto ¡Oh, perfecto! Una espada de diamante Eh... Eh... Y ya Oh, estúpido Ok ¡Ah! ¿Qué demonios? ¿The fuck? Eh... Perfecto Eh... A ver Oh, sí Más de manzanas de horas Oh, oh, oh ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos, men! ¡Oh, rayos! ¡No, me equivoqué de botón! ¡Maldita sea! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! Y ese es este mapa Y ese es este mapa de templos Y sí, sí, sí ¡Woo! A ver si ahora sí podemos ganar Y no me equivoco De fucking botón, por favor ¡Oh! Y es que eso sí fue un file Que no, no, no Ay... Yo solito me... Me decepciono Ok Eh... Perfecto Hace más daño 6.25 No, pues La de... Piedra Con afilado uno, sí Sí, la de piedra hace más daño Sí Ni yo me lo creo Sí Ok Vamos a dejar esto Eh... Cubo de agua por aquí Perfecto Ok No nos toco nada de armadura Aquí asco Aquí asco No, no mames ¿Y por qué no los diré del otro lado? Me pregunto yo No, no sé Estoy todo estúpido ¡Ay! ¡Hijo! ¡Ah! 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 ¡Puto! ¡Cero de mierda asqueroso! Ok chicos Ya estamos en otro mapa En el mapa de puentes A ver si esta vez Ya podemos ganar Y esa ya sería La última partida De este video Porque no No quiero hacerlos tan largos Ya de 20 minutos Cosas así Porque pues tarda más en procesar Y eso No, lo típico Entonces los que hacen Un poquito más córdidos Pero pues Entretenidos Y con calidad Ok, vamos a hacer esto Esto así Perfecto Dos a Yo, yo Esto así Esto así Esto así Perfecto Y sí, sí, sí Y allí a dinero A estúpido Ok, a ver Perfecto Eh... No sé si Si ir al centro Porque nunca me dan Armadura No sé Puta madre Ah, mira Aquí hay un cobre Ah, y siguen Sin darme armadura No Chíganos Madre Ah Chíganos Puta madre Yo tengo unas Méndigas botas Bueno, al menos Ya salgo No me voy a poner Exigente Eh... Ok, ok, ok Me quedo en el medio Maldita sea Oh Oh, 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 oh Oh rayos, oh rayos, oh rayos, oh, oh ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué rayos pasó? Ok, chicos Ya estamos otra vez en otro mapa Y dije que iba a ser La anterior partida Iba a ser la última Pero, pues, dije No, ma Me morí muy rápido Y muy estúpido Entonces Pues, dije ¿Por qué no? Vamos a hacer otro Y ese sí sería el último Ok Eh... Volvemos a tocarnos en el mapa Donde me mataron No, no, no Me mames Odio este fucking server ¿Qué carácter me está? Mate, mate Yo, yo no sé No, ve, no Yo, no, yo Es el lag Es el lag Ok Te van a matar de seguro Ay, Dios mío Ok Ok, 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 ok Vamos a ver Si no nos vienen Perfecto Vamos a ver Como que no sabemos No, también No sé Como que nos vienen Sí Claro que nos vienen Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no, tío? ¿Cómo no? Vamos a ver A que se suba más para allá Ok Ah, sí Es de poner bloquecito Yo también le sé carnal Se quita tu perro Se quita tu perro Ya vio, ya vio A ver ¿Quién tiene más? Uy, uy, uy Ja, ja, ja Ok Qué buena esa maquinola Ah, ah, ah Oh rayos Oh man Oh damn it Oh rayos Oh no Oh Qué rayos Qué rayos Qué rayos Qué rayos Está pasando Ay, ay, ay No, 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 no Tú no, tú no, tú no ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo rayos sobreviviste? Uh, uh Uh Ay, güey No Un timmes Neta Ah Fájate adrenalina Güey Ah Me voy a morir de un pichín marzo Ah Ah Qué rayos Está pasando aquí, men ¿Qué está pasando Doctor García? Ah ¿Qué está pasando Doctor García? Arpón a la vaca Uf Ah Está pasando Doctor García Uf 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 Muere Muere Estúpida vaca asquerosa Uf 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 Ah Ay, güey Ah Soy la Casi No me he Favado, güey Ah, no No me he muerto Uf Uf Uy, güey Ah No, manches Esto es Esto sí es adrenalina Nada Qué migra Ni qué nada Esto es adrenalina 100% Real, no Fake Uf Uf Ay Ay, güey Estoy todo bien nervioso Estoy muy, 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 muy Pero muy nervioso Ah No sé ni cómo estoy haciéndolo Ah, creo que es lo mejor Partida del video Ay, 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 ay Ok Ok Ok, ok, ok Bueno, aquí ¿Qué hay? Eh Ya tengo botas, creo Ah, no Pues que no Pues que perfecto A ver, a ver, a ver Vamos a Vamos a Ok Vamos a Analizar El El lugar Sí Uh, uh Uy, uy Me dio un bajón Un bajón De FPS Bien Un colorísimo Ok Llegué al medio Uh Y quedamos tres jugadores Ok Si nos tocan manzanas doradas Ah, pues no Ok Ya se las robaron todas Maldición Aquí hubo un muerto Sí Aquí hubo un atentado Aquí están las pistas Sí Vamos a llevarlas a la judicial Ay, jijija A ver Mmm ¿Dónde habrá alguien? No, no, no No quiero salir, la neta No quiero Ni irme Quedamos Un vato y yo Es hacker No mami ¿Qué es hacker, wey? Ah ¿Por qué siempre me toca con hacker? Ok ¿Cuánto que huele y me mata? ¿Cuánto que huele y me mata? Míralo 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 Hacker Hacker asqueroso Hacker 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 D Esos hacks, vato Ay, hijo de puta madre Maldito hacker asqueroso Me das asco Pero bueno chicos Esta ha sido la mejor partida del video O sea Ha quedado super padruri Vips Ay, ay, ay Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Un abrazo Y hasta la siguiente Chao, chao